El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta Lo Mejor del Trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Primera de Juan capítulo 3 verso 8 El que practica el pecado es el diablo ¿Qué quiere decir practica? Quiere decir realiza, efectúa, ejercita, cultiva Entonces el que practica el pecado es el diablo Porque el diablo peca desde el principio Y para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Primera de Juan 3, 8 ¿Qué es deshacer? El término deshacer se traduce desde el griego Lúo que significa soltar las cadenas Desatar, abrir, quebrantar El misterio de Jesucristo o el ministerio de Jesucristo Trae libertad a los cautivos Rompe las cadenas de aflicción Y rompe también con todo yugo Todo yugo de esclavitud Que los poderes demoníacos ponen sobre las personas Por eso dice aquí en Primera de Juan 3, 8 Que Jesús vino para deshacer las obras del diablo Desde el Antiguo Testamento en la Escritura El enemigo procuró afligir al pueblo de Dios Para detener sus planes Ahí vemos como Egipto sometió a Israel Cuatrocientos treinta años Pero Dios les mandó un libertador en Moisés Para que le dijera al faraón unas palabras bien significativas Que están en Éxodo capítulo 8, verso 1 Deja ir a mi pueblo para que me sirva La primera parte Deja ir a mi pueblo Nos hace ver la condición del pueblo ¿Por qué tenía que dejarlo ir? Porque lo tenía esclavizado Y el pueblo no podía cumplir el propósito de Dios El diablo no solo los tenía bajo esclavitud Sino también no les daba tregua Para que no cumplan el plan divino Él aumenta distracciones, engaños, ocupaciones Fomenta las ofensas Promueve el resentimiento Genera desánimo A los esclavos hebreos los tenía sometidos A capataces severos Mientras construían las ciudades de almacenaje para faraón Y lo mismo, exactamente lo mismo hace con nosotros Nos mantiene ocupados En las cosas Y no tenemos tiempo para servir a Dios Exactamente lo mismo Estos hebreos tenían que levantarse temprano Tenían que pisar barro todo el día Cargar los ladrillos Cargar los ladrillos Llevar los ladrillos Llevar las piedras No tenían descanso Por eso el Señor le mandó decir a faraón Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Deja ir a mi pueblo Para que me sirva ¿Cómo? ¿Cómo? Dios tenía un plan Un propósito Un diseño Y servir se traduce en hebreo como abat Que significa además Adorar Culto Desempeñar Ministrar Eso significa el servicio Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Cuando estás convocado a la oración Estás haciendo un servicio Cuando estás convocado Para las cosas de Dios Estás haciendo un servicio Y no es una carga No tiene que ser una carga Por ningún motivo No tiene que ser una molestia Porque el que piensa así No conoce a Dios Servimos al Señor por gratitud Por amor Por amor Porque nos ha cubierto De su gracia Y como expresó Pablo Diciendo Su gracia en mí No ha sido en vano Entonces Sirvamos a Dios Con una disposición Diferente O dejemos Dejemos que el enemigo Acabe con nosotros Porque él nos llama A ser libre Para servirle La Biblia enseña Que Dios sacó Al pueblo de Israel A través de obras Poderosas Y sobrenaturales Y sin duda Son las cosas Que Dios quiere hacer Por vos ¿Por qué? Porque él no ha cambiado Su deseo Es libertar A sus hijos Para que avancen En el propósito eterno En él Y como dice Primera de Juan 3 8 Para eso apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Y de esa manera El Señor Muestra su poder A favor de sus hijos Y los libera En los evangelios De Mateo De Marcos Y Lucas Abundan los relatos Donde se ve a Jesús Expulsando demonios De muchas personas Y una gran parte De su ministerio Lo dedicó A la liberación Y su propósito Al venir Morir Y resucitar Fue derrotar A Satanás Para nuestro beneficio Y como dice Primera de Juan 3 8 Para eso Apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo Los líderes Religiosos Judíos Estaban Estaban Admirados De la autoridad Que Jesús Ejercía Sobre los demonios Por eso Ellos expresaron Diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina Es esta? Que con autoridad Manda Aún a los espíritus Inmundos Y le obedece Pero ese ministerio No terminó Con él El Señor Jesús Entrenó A sus doce Discípulos Y los envió Para que ejerzan Lo que habían Aprendido Y luego Envió A los setenta Y luego Envió A todos Sus discípulos Mateo Diez Uno Dice Entonces Llamando A sus doce Discípulos Les dio Autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para que los Echasen Fuera Lucas Diez Uno Dice lo mismo Después de estas Cosas Designó El Señor También A otros Setenta Y los envió De dos En dos Y el tercer Texto Está en Lucas Diez 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 Y dice Y volvieron Los setenta Con gozo Diciendo Señor Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre Así que No olvidemos Que hemos sido Llamados Para vencer Y dotados De autoridad Para lograrlo ¿Qué significa Autoridad? La palabra Griega Esousia Significa Poder Legítimo Real Y pleno Para actuar Para poseer Para controlar Para usar Para disponer De algo O de alguien Y En el Señor Jesús Tenemos Esa autoridad Que también La podríamos Llamar Potestad Dominio Imperio Y poder Hay dos clases De autoridad La primera Es la autoridad Terrenal Y la segunda Es la autoridad Celestial La autoridad Terrenal Es la autoridad Que podemos Ejercer Sobre las cosas Que poseemos Es la autoridad Celestial Está Registrada En Marcos Dieciséis Diecisiete Dice Y estas señales Seguirán A los que Creen En mi nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas O sea Que antes De la ascensión Del Señor Jesús a los cielos Él comisionó A la iglesia Para que Predicase El evangelio Y la iglesia Salió Por todo el mundo Y Dios Confirmaba La palabra Porque Él prometió Las señales Él prometió Que las señales Seguirían A la predicación Y a la Y la primera Señal Que él Mencionó Fue precisamente La liberación Estas Señales Dijo Él Seguirán A los que Creen En mi Nombre La primera Señal Echarán Fuera Demonios Toda Autoridad En los cielos Le pertenece Al Señor Jesús Y en la Tierra También Y Él mismo Dio ese Poder Completo Absoluto Y suficiente En el Reino Para que Se pudiese Echar Otro Reino Que estaba Tomando Un lugar Que no le Correspondía Como es La Tierra ¿Cómo se Recibe Esa Autoridad Esa Autoridad Se recibe Creyendo Creyendo En muchas Ocasiones Cuando Jesús Efectuaba Un milagro Reprendía En sus Discípulos Su falta De fe Y les Hacía ver Que ellos También Tenían Autoridad Para Efectuar Milagros En su Nombre La Liberación Se llama En la Escritura El pan De los Hijos Cuenta También La Escritura Que una Mujer Cananea Estaba Desesperada Porque su Hija Estaba Endemoniada Y vino Delante De Jesús A pedir Liberación Ella Le dijo Jesús Mi Hija Está Siendo Atormentada Por un Demonio Pero como La mujer Era filistea Es decir Era gentil No era Hebrea No estaba Incluida En el Pacto De Dios Dado A los Hijos De Israel Así Que Cuando Ella Salió Al Encuentro Y Habló Con Jesús Usó Palabras Y Términos De Pacto Que A ella No le Pertenecían Y le Dijo Señor Hijo De David Ten Compasión De Mí Ten Misericordia De Mí Pero Dice La Escritura Que Jesús No Le Respondió Palabra Los Discípulos Le Decían Despachala Esta Mujer Está Insistiendo Mucho Despedila Más Jesús Con Mucha Calma Dijo Dos Cosas Importantes Le Dijo A la Mujer No Soy Enviado Sino A las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Él Se Estaba Refiriendo Al Pueblo De Israel Que Era El Único Que Tenía Pacto Con Dios Solo Los Israelitas Poseían Los Derechos Legales Junto Con Las Bendiciones Del Pacto Las Bendiciones Del Pacto Eran Salud Liberación Salvación Protección Provisión Y luego Le dijo A la Mujer No Está Bien Tomar El Pan De Los Hijos Y Echarlo A Los Perrillos Con Estas Palabras Le Estaba Diciendo A La Mujer Que Los Únicos Que Tenían Derecho A Las Bendiciones Del Pacto Eran Los Hijos Que Estaba Buscando Esta Mujer Para Su Hija Estaba Buscando Una Liberación Esta Mujer No Estaba Gozando O No Gozaba De Las Bendiciones Porque No Era Israel No Era De Israel No Era Del Pueblo Hebreo Los Gentiles Eran Considerados En Aquel Tiempo Como Perros En Otras Palabras Jesús Sabía Que Los Hijos De Abraham Se Sentaban A La Mesa A Comer De Las Bendiciones De Dios Mientras Que A Los Gentiles No Les Estaba Permitido Acer Cercarse Así Que La Mujer Reconoce Ese Privilegio Reconoce También La Prioridad De Israel Pero Aún Así La Mujer Insiste Porque Está Apelando A La Misericordia Incondicional De Jesús Ella Quería Un Milagro Y Le Contestó Al Señor Jesús Diciéndole Aún Los Perros Comen Las Migajas Que Caen De Las Mesas Y El Señor Le Dijo Mujer Grande Es Tu Fe Hágase Contigo Como Quieres Y Su Hija Dice Pues Sanada Desde Aquella Hora En El Plan De Dios El Evangelio Debía Ser Presentado Primeramente Al Pueblo Del Pacto Debido Al Llamado Que Había Recibido Pero Esta Mujer Por Su Fe Arrebata Las Bendiciones De La Futura Iglesia Y Desde Ese Mismo Instante Dice La Escritura Su Hija Quedó Completamente Sana Un Tiempo Después Jesucristo Pagó En la Cruz Del Calvario Todo Lo Que Estaba Incluido En El Pacto Y Pagó Para Darnos Todo Lo Que El Hombre Necesita Él Cuando Estaba En la Cruz Usó Una Expresión Consumado Es Que Significa Acabada Está La Obra Ahora Todo Aquel Que Crea Que En Él Crea Puede Gozar De Lo Mismo Que El Pueblo Del Pacto Puede Gozar De La Salvación De La Liberación Del Perdón De Los Pecados De La Provisión Divina De La Protección Y De La Vida Eterna Por Lo Tanto Debemos Ejercer La Autoridad Que Nos Ha Sido Otorgada Para Reprender Toda Especie De Mal Lucas Capítulo 10 Verso 19 Jesús Hablándole A sus Disípulos Les Dijo Aquí Les Doy Poder Para Ollar Serpientes Escorpiones Y Sobre Toda Fuerza Del Enemigo Y Nada Los Dañará Ahora Viene La Pregunta ¿Puede Un Cristiano Tener Demonio? No Hay Diferencia Entre Cristianos Y No Cristianos Para Tener Demonio No No Una Palabra En Nuevo Testamento Que Diga Que Hay Distinción O Diferencia Y Por Esta Causa Hay Tantos Problemas En El Cuerpo En El Cuerpo De Cristo Estoy Hablando Algunos Alegan Que Cristo Nos Compró Con Su Sangre Por Lo Tanto Un Cristiano No Puede Tener Demonios Pero Tenemos Dos Preguntas Para Responder La Primera Es ¿Puede Un Cristiano Tener Demonios? ¿Qué Dicen Ustedes? Y La Segunda Pregunta Es ¿Puede Un Cristiano Ser Poseído Por Demonios? Una Cosa Es Tener Demonios Y Otra Cosa Es Ser Poseído Son Dos Cosas Distintas Y Por Esa Causa Viene La Confusión Y Viene La Pelea La Palabra Posesión Indica Propiedad Y Todo Cristiano Pertenece A Cristo Pues Fue Comprado Por La Sangre Preciosa Del Cordero De Dios Pero Otra Cosa Es Actuar Bajo El Control De Los Demonios Así Que Los Cristianos Pueden Ser Influidos Y Controlados Por Demonios Que Los Habitan Pero Los Demonios No No Pueden Poseer Al Creyente A Menos Que Ellos Mismos Renuncien A La Fe Y Alienten A Los Poderes De Las Tinieblas Para Que Los Posean Y De Ahí Surge Otra Pregunta ¿Cómo Puede Un Espíritu Inmundo Habitar En Una Persona Que Tiene El Espíritu Santo En Su Interior Eso es lo que dice Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 19 Dice Que El Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo El Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Ahora Viene La Explicación El Templo De Jerusalén Tenía Tres Partes La Primera Parte Era El Atrio La Segunda Parte Era El Lugar Santo Y La Tercera Parte Era El Lugar Santísimo Se Sabe Que La Presencia De Dios La Nube De La Shekina Habitaba Solamente En El Lugar Santísimo Estas Tres Divisiones En El Templo Corresponden A La Naturaleza Tripartita Del Ser Humano El Ser Humano Tiene Espíritu Tiene Alma Y Tiene Cuerpo En El Cristiano El Espíritu Del Hombre Es Su Equivalente Al Lugar Santísimo Donde Mora Donde Vive El Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Desea Que Sometamos Todas Las Áreas De Nuestro Templo A Su Control Por Eso Dice Que Todo Nuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Sean Irreprensibles Para La Venida Del Señor Otra Área Del Templo Pertenece Al Alma Y Esto Incluye La Mente Las Emociones Y La Voluntad Y Eso Viene A Ser El Lugar Santo Y La Otra Parte Viene A Ser El Atrio Y Su Equivalente Sería Nuestro Cuerpo Físico Recuerde Que Cuando Jesús Entró En el Templo De Jerusalén Encontró Contaminación El Templo Estaba Lleno De Cambistas De Comerciantes Que Vendían Palomas Vendían Ganado Y Ovejas Y Todas Estas Cosas Se Encontraban En El Pórtico O sea Que En Los Atrios Exteriores Del Templo Y Lo Que Hizo Jesús De Inmediato Fue Que Procedió A Echar Fuera La Contaminación Y En Esto También Hay Una Analogía Una Similitud Una Semejanza Con La Liberación La Contaminación No Está En El Espíritu Del Creyente Donde Habita El Espíritu Santo Sino En Los Atrios De Su Alma En La Parte Del Cuerpo Así Que Hay Contaminación En El Atrio Exterior Pero ¿Qué Es lo Que Quiere Dios Limpiar Todas Las Áreas Espíritu Alma Y Cuerpo Dios Desea Que El Templo De Nuestro Cuerpo Este Limpio Y Que Se Eche Fuera Todo Lo Que Está Contaminado Entonces No Todos Los Problemas Los Originan Los Demonios Por Ejemplo Jesús Sanó A Muchas Personas Sin Expulsarle Demonios No Todos Los Problemas Tampoco Son Demoníacos O Son Exclusivos De Los Demonios También Hay Carne Carne Que Se Debe Llevar A La Cruz Y Hay Que Recordar Que La Carne Y Los Espíritus Inmundos Son Condependientes Y Rara Vez Se Encuentra Una Sin La Otra Es decir La Carne Sin Los Espíritus Demoníacos Todos Los Cristianos Que Reciben Liberación Si Ellos No Tienen Una Disciplina Constante En Los Aspectos Dominantes De Su Vida Serán De Nuevos Sometidos Que Pasó Con Fulano Otra Vez Revolcándose En La Suciedad Entonces Si Uno No Se Somete A Las Reglas De Dios Va A Volver Atrás Va A Volver A Lo Mismo Va A Sentir Lo Mismo La Mente La Lengua Las Emociones La Voluntad Los Apetitos Físicos La Finanza Y El Hombre Espiritual Deben Permanecer Rigurosamente Disciplinados Porque Si No Se Disciplinan No Van A Creer Lo Que Pueden Hacer Después Ustedes Mismo Proverbios Dice Como Una Ciudad Derribada Y Sin Muro Es El Hombre Cuyo Espíritu No Tiene Rienda El Hombre Que No Se Puede Controlar Es Como Una Como Una Ciudad Sin Muros Sin Protección Eso Quiere Decir Que El Enemigo Tiene Acceso Fácil En La Vida De Aquellas Personas Cuyos Muros De Disciplina Están Destruidos Dios Quiere Que Aborrezcamos El Mal Con Todas Nuestras Fuerzas Todo Lo Que Pretenda Apartarnos De Todo Lo Que Trate De Proporcionarnos La Más Leve Ventaja Para Que Nosotros Volvamos Atrás Por eso Es que Hay Requisitos Para La Liberación Si La Gente No Entiende Para Qué Tiene Que Ser Liberado La Gente No Colabora Y Viene Puro Mentira A Una Liberación Y Lo Único Que Hace Hacernos Perder El Tiempo La Palabra De Dios Establece Tres Requisitos Bien Estrictos Que Deben Cumplir Quienes Desean Ser Verdaderamente Libre De Los Espíritus Perversos Opresores Primero Es Un Arrepentimiento Genuino De Verdad Quiere Decir Real El Arrepentimiento Consiste En Tomar Con Toda Firmeza Una Resolución De Abandonar El Pecado De Darle Un Giro Completo A La Vida A Fin De Comenzar A Caminar En Los Caminos De Dios Dos Debe Haber También Un Perdón Incondicional Hacia Los Demás La Falta De Perdón En Sí Mismo Es También Una Atadura Es Un Demonio No Te Deja Disfrutar De La Gracia Por Eso Es Que Debe Haber Perdón Hacia Los Demás Sin Importar Lo Que Hayan Hecho O Cuántas Veces Lo Hayan Hecho O Si Siguen Ofendiéndote Recuerden Que Jesús Dijo Al Señor Perdónalo Porque No Saben Lo Que Hacen No Saben Lo Que Hacen El Ofensor No Sabe Lo Que Hace Ni Sabe Que Se Acarrea Sobre Sí Mismo Entonces Debe Haber Perdón Tres Debe Haber También Una Separación Completa De todo Debe Todo lo que Signifique Asociaciones No Importa Si son Casuales Si son Ocultas Sea con Personas Sea con Sectas Sea con Religiones Que dan Veneración Y culto A Dioses Falsos Esta Separación Incluye Destruir Libros Casete Videos Amuletos Ídolos Revistas De Pornografía Películas De Pornografía Todo Lo Que Tenga Que Ver También Con El Ocultismo Con La Magia Todo Lo Que Sea Distinto A La Adoración De Solo Dios Debe Recibir Esas Cosas Oprimen Atormentan Son Verdugos Encima Nuestros Que no Nos Dejan Paz No Nos Dejan Tranquilidad Hay Una Opresión Constante En La Vida Y En Las Casas Entonces Nosotros Tenemos Que Ser Sabios Hermanos Si Para Eso Haber Ha Venido Para De Hacer Las Obras Del Diablo Entonces Nosotros Debemos Aprovechar Debemos Aprovechar A Ser Libres Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Sábados Y Domingos A Las 20 Horas Y El Domingo A Las 10 De La Mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto De Lo De 事 Les Gracias.